Santo Evangelio, jueves 24 de diciembre de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79 Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó así Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha intervenido para liberar a su pueblo Nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo Como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas Que nos libraría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Mostrándose compasivo con nuestros padres, recordando su santa alianza Y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham De concedernos que, liberados de las manos de nuestros enemigos Podamos servirle sin temor, con santidad y justicia ante él toda nuestra vida Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo Pues irás delante del Señor para preparar sus caminos Para anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados Gracias a la bondad misericordiosa de nuestro Dios Por la que nos visitará como el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombras de muerte Y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23